¿Cuántos son viejas? ¡Estoy aquí! ¡Si me expliques! Hay una aleja que el baile hace veces sí Se puede ser que ve mejor Si la pido yo me pongo crazy Y si la loco me pongo peor ¿Quién es tu amor? ¡Dicen! ¡Vamos! 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 ¡Lo que luce lo puedo ver! ¡Oye, va para arriba, dice! ¿Por qué quiero llenar? A ver si es verdad Si son pequeñas, son grandes ¡Estas son las dudas! ¡Vamos! 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 ¡Vamos!